Un tetrasporofito que tiene anteridios y carpogonio. Se libran los espramecios del anteridium y llegan al tercogonio, formando un cigoto que da origen al carposporofito y éste da carposporas, las cuales generan un talo joven que da origen a tetrasporas, que da un tetrasporofito y el ciclo se repite. Gracias por ver el video.